¡Hola amigos de Mercado Negro! El día de hoy haremos el sorteo para ver quién se llevará la entrada para el Digital Day que será organizado por IAB Perú y se llevará a cabo este 7 de marzo. ¡Mucha suerte a todos! ¡Mucha suerte chicos! Es una chica, Diana Pizarro. Felicidades Diana y aprovecha este evento al máximo.